¿Qué tal, mexiqués? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde nos visiten. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo se comportó el mercado, AMC, GME, obviamente las Qs, Russell 2000, el SPY, el mercado de bonos, los números de Fidelity, la Vertic Contact, los Reverb Repo, vamos a hablar sobre el mundo del cripto, vamos a hablar sobre Tesla, qué es lo que estaba pasando y una buena noticia que llegó al final del día. Vamos a hablar sobre los margin calls y cómo están ahorita el orden del día con un mercado tan bajista como el que tenemos. Vamos a ver cuánto perdió Citadel y Melvin, el día de hoy tuvimos un resultado mixto, ya ven que comúnmente se mueven a la par, se van como AMC y GME, se puede decir. Bueno, pues ahora también como AMC y GME, tuvieron una divergencia y se fue uno para un lado y otro para el otro. Vamos a ver quién ganó y quién perdió. Vamos a ver el arresto del dueño de Arkegos, que es un viejo conocido. Vamos a ver sobre las noticias globales sobre Rusia y cómo ya le va a dejar de suministrar gas a algunos países europeos. Vamos a ver sobre los trimestrales que hubo el día de hoy, que fueron Facebook, PayPal, Pinterest, Qualcomm. Bueno, de los importantes, obviamente, hubo muchos, pero vamos a enfocarnos en los pocos que nos importan, o que me importan, pues a mí que los estoy vigilando. Y vamos a ver qué tenemos para mañana. Mañana es el día de, es el día importante, que junto con lo que va a ser el 4 de mayo, es lo que va a definir el resto del mercado por los próximos meses. Entonces va a ser muy importante y qué esperar sobre los gigantes tecnológicos de mañana. Antes de comenzar, recuerden que nada de esto es consejo financiero, porque no soy asesor financiero, solamente un MexiCape que ama la acción, ama la comunidad, ama el mercado justo, el mercado parejo para todos. Bueno, el día de hoy fue un día rojo, a fin de cuentas, bueno, fue un día mixto, le vamos a decir. Aquí lo pueden ver. Básicamente, se ha trabado, espérame. Ok, básicamente fue un día mixto, como pudieron ver aquí. Hubo unos con ganancia, porque reportaron ayer. Realmente, Microsoft fue el que nos salvó el día de hoy. Meta, o Facebook, nos repuntó el día de hoy, tuvo un resultado mixto. Es bueno en general, porque ya venía muy sangrado, muy descontado, una expectativa baja del trimestral. Entonces, como lo que llegó, que fue mixto, pues mixto es mejor que malo. Entonces, aunque no es bueno. Entonces, eso fue lo que nos salvó un poquito de seguir cayendo al abismo junto con Microsoft. Lo que nos va a salvar más bien para el Aster y mañana. Y bueno, también tenemos a Tesla. Y ahorita vamos a platicar un poquito al respecto sobre los gigantes. Entonces, bueno. Bueno, aquí en la parte de AMC, tuvimos, ya que tenemos desde ayer, un Dead Cross. Bueno, el día de hoy pudimos completar el Golden Cross. Que vemos aquí, ya que estaba esto que se veía muy feo, que les dije se ve mal. No se ve ni decayendo, ni debilitándose. El histograma del MACD2H. Bueno, pues aquí en el pre-market empezó a debilitarse muy fuertemente. Aquí pueden ver este brinco. Y, bueno, tuvimos un Golden Cross antes del cierre. Eso fue muy, muy bueno. Y aquí lo pueden ver con un RCI muy bajo todavía, de 45. Si vamos acá al mapa principal. Al chart. Bueno, aquí pueden ver. Bueno, no está. 2H. Aquí pueden ver cómo tuvimos un repunto fuerte del CCI. Que estaba desde ayer en menos 170. Y ya hoy ya llegó a 100. 107. Está alto. Entonces, esperamos ahí un poquito de corrección. También aquí en la parte del RCI. Pues está en 45. Y como les digo, tuvimos un Golden Cross. Aquí lo pueden ver claramente. Muy, muy bien. Y muy afianzado. El histograma creciendo en el MACD. Perfectamente definido. Entonces, me gusta mucho. Tuvimos un crecimiento el día de hoy del 2.25%. Pero, con poco volumen. 26.5 millones. Es muy, muy bajo para nosotros. Entonces, por eso no me da tanto gusto. Porque saben que ya, en tanto embajado como en subidas. Si hay poco volumen. No es tan válido. La tesis. Entonces, bueno. Aquí la parte del 1D. Pueden ver cómo también, disminuyó. Sale el histograma del MACD. El RCI sigue abajo de 40. Lo cual es muy, muy bueno. Y aquí pueden ver. El CCI sigue en menos 150. Y en el 1D eso es muy, muy bueno. La verdad es que me da gusto que esté cayendo el MACD. Que esté el CCI tan bajo. Y el RCI en 40. Todos los números me encantan. Y ya les dije. Si fuera una burbuja. Estaría ahorita festejando. Pero, pues, no lo es. Así que no estoy festejando. Estoy esperando. Sale. Y en la parte del weekly. O del semanal. Aquí podemos ver. Ok. Cómo sigue aquí en la semana. Baja, pero sigue positiva. Aquí la pueden ver. Sale. Sigue el RCI abajo de 40. El histograma está más bajo que la semana pasada. Pero, pues, apenas estamos a miércoles. Faltan jueves y viernes para afianzar. Y aquí pueden ver. Como el CCI está en menos 62. Y el RCI está en menos de 40. En 39.6. Entonces, todo esto son muy, muy buenos indicadores. Me gusta lo que estoy viendo en el técnico. Pero, bueno. Ya saben que llega mañana Apple. Llega mañana Amazon. Y nos tiran todo el tepache al piso. GME también tuvo un Golden Cross el día de hoy. Como pueden ver aquí. Muy, muy bien. También buen comportamiento. Ya en GME llevamos una semana ya en la parte negativa. El día de hoy tuvimos un buen comportamiento. Los, como les dije el otro día. Los 126 aguantaron como champ. Muy bien. Un toque. Dos toques. Tres toques. Cuatro toques. Cinco toques. Seis toques. Y estamos arriba. Y eso muy, muy bueno. Porque recuerden que entre más toques tenga la resistencia o soporte. O canal. O como quieran llamarlo. Pues, más consolidado se considera. O más firme está, ¿no? El RSI también en 39. Muy bien. Y si vamos acá. En el GME. En el 2H. Ok. Pueden ver que está aquí también. Igual que AMC. Está en la parte alta. En 134. No me gusta el tan alto. Pero me gusta que el RSI está bajo de 50. Está en 44. Entonces, realmente. Este. Bueno. Aquí pueden ver que tuvimos cinco barras verdes. No me gusta tanto el TA como el de AMC en esta ocasión. Ya ves que a veces me gusta más uno que otro. Bueno. Ahora me gusta más AMC. ¿Por qué? Porque estamos aquí en 134 y en 44. Está alto. Está alto. Si vamos aquí a la parte de 1D. Ok. Pues aquí tenemos esta. Sigue creciendo en el 1D. No ha parado. Está en 44 también el RSI. El CCI está muy, muy bien. Menos 175 también. El RSI en 43, 44. Y bueno. El MACD no se ve tan bien. Pero el CCI se ve buenísimo. Buenísimo. De hecho. Bueno. Hoy traemos eso. En la parte del semanal está en 22. El CCI. Y en 47 el RSI. El histograma sigue verde en la parte del MACD. Aquí pueden ver. Bueno. El RSI en 42. Como les digo. Pues también. Se ve bien. Se ve bien en general. Se ve mejor AMC. Pero también se ve bien. GME. GME subió el día de hoy 1.76. Este. Y bueno. Con 1.3 millones también. Volumen de risa. Pues no. No me. No me hace festejar. Ok. Aquí en la parte del Stock Twitch. AMC quedó en lugar número 3. Muy bien. Y GME no alcanzó silla. En la parte del Ape Wisdom. Ya saben que ahí se invierte. Porque Reddit es el mundo de GameStop. Entonces. GameStop está en lugar número 4. Y AMC quedó en lugar número. Número. Híjoles. 23. Estamos muy abajo. Bueno. De modo. Es lo que es. Ahí está. El mercado ya se había dicho. Es un resultado mixto. De lo que tuvimos el día de hoy. Tuvimos un día rojo. En general. Aquí pueden ver. Bueno. Déjenme refresco. Esto no está. Actualizado. El mercado. Aquí está. Tuvimos el Nasdaq. Apenas alcanzó a entrar en negativo. Pero es prácticamente plano. Igual que el SPY. También estuvo positivo. Positivo poquito. Y el Dow Jones. En la parte de Europa. Todo positivo. Excepto Italia. Y la zona de Asia Pacífico. Todo positivo. Excepto Hong Kong. Bueno. También quedó en cero. Prácticamente. Estuvo plano. A fin de cuentas. La parte del SPY. Tuvo el día de hoy. Un buen rebote. Junto con todos los sindicadores. Tuvieron un buen rebote. A fin de cuentas. Si se fijan aquí. Estamos. Llegamos a estar aquí. En. 415. Otra vez. Rompiendo todo. En el pre-market. Estuvimos aquí. Abajo del. Del 100. Del 100% de Fibonacci. Estuvo horrible. Realmente todo esto. De hecho. Aquí lo pueden ver. Más claramente. Ok. Aquí pueden ver. Este. Como. En. En las CUD. Bueno. Estamos viendo el SPY. Perdón. En el SPY. No llegamos. Al 100 de Fibo. Que era aquí. En los 412. Pero. Llegamos a los 414. Que era el último soporte. El último baluarte. Que nos quedaba. Antes de ir al 100 de Fibo. Y bueno. Aquí en 415. Se paró. La. La sangraria. La hemorragia. Y rebotó muy bien. Nos rebotaron en los 422. Esta línea. Perfectamente definida. El. 78.6 de Fibonacci. Nos. Nos rebotó. Como del libro de texto. Y nos regresó. Pero. Ya nos caímos. Hasta. Hasta los 415. Quedamos aquí en medio. Y rebotamos. Y como pueden ver. En el After Hours. Ya vamos arriba un punto 8%. Más de lo que seguimos todo el día de hoy. ¿Por qué? Porque. Vamos a ver ahorita. Sobre. Los resultados. Que llegaron el día de hoy. No es tanto los números. Ahorita lo vamos a platicar. Sobre Pinterest. Sobre Facebook. O sea. Sobre todas las que reportaron hoy. Sobre Qualcomm. Es más bien. Sobre lo que nos está diciendo. The Forecast. Y los indicios que nos da. Sobre el comportamiento de la economía. Eso es lo que nos emociona. A fin de cuentas. Y bueno. Perdón. Este. Como les decía. El SPY subió el punto 28. Y punto 79. En el After Hours. Y. Las Qs. También. Llegamos a 315. Y nos rebotaron. Bueno. Llegamos aquí. Casi llegamos al 100 decimo. No llegamos. Regresamos por los 318. Y estuvimos aquí barcodeando. Y al final pudimos subir. ¿Por qué subimos? Por meta. Facebook nos. Nos jaló. Pero cuidado. Mañana nos puede tumbar. Y por último. El IWM. Si rompimos los 100 decimo. Y estuvimos aquí abajo. Rebotando. Subiendo. Bajando. Subiendo. Pero al final pudimos terminar arriba. En el After Hours. Que es lo que importa. Es ahorita donde estamos. Y aquí lo pueden ver. Sale. A ver. Aquí está. Es con lo que queremos. Seguimos aquí en la zona de hombro. Cabeza a hombro. Abajo todavía. De lo que se esperaba. Un número medio chiquito. Pero. Si regresa rápido. Pues todavía se pudiera considerar. El histograma. Está ahorita en un Golden Cross. Que tuvimos. Tenemos un RSI. De 44. Esto se ve bien. El comportamiento en general. Parece. Que. Con la ayuda de Microsoft. Y de Facebook. Y mañana. Si Dios quiere. De Amazon. Y de Apple. Vamos a poder revertir. Esta masacre. Que estábamos viendo. En los mercados. En la parte de las CUS. Pues igual. También tenemos un comportamiento similar. Como siempre. Básicamente. Aquí estamos viendo. Una bolita que gira mucho. Porque está muy lenta. Esta madre. Ok. Ya está. Ya se cargó. Ok. Aquí pueden ver. Como. También tuvimos un Golden Cross. A principio del mercado. Pues fue muy muy bueno. Nos tuvimos aquí. Nos queríamos bajar. Pero no pudieron. Y en el After Awards. Afianzamos. Como les dije. Con la ayuda de Pinterest. Con la ayuda de Facebook. Con la ayuda de los principales indicadores. Que. Bueno. No indicadores. Las principales acciones. Que nos ayudaron. En el trimestre. Los trimestrales que tuvimos el día de hoy. Ahorita vamos a platicar al respecto. En la parte de RSI. Está en 44. El MACD se ve muy bien. Para la parte del. En el Instagram. Entonces aquí yo. Yo. Tengo fe que los 3.19. Vayan a aguantar. Que es la última línea. Que nos queda también. Y por último. El IWM. O el pequeño. El Small Cap. El Russell 2000. Aquí lo pueden ver también. Como. Este. Se pone en la semana. No entiendo. Estaba en los H. Pero bueno. También tuvimos un Golden Cross. También. El día de hoy. Muy muy bien. El RSI se ve mejor que los demás. Como siempre. Estaba en 36. 37. Perfecto. Aquí lo que queremos es aguantar. Que aquí ya no tenemos nada. Queremos regresar a los 193. Que no sé por qué está bien. Ya se me sigue borrando. El 193. Espérame. Se me sigue borrando. Y ya. La quiero aquí. Por ahí. Entonces. Queremos regresar a esta línea. Se me puso roja. Lo considero como una intradía. Que no es intradía. Ok. Regresar a ese soporte. Y aguantar ahí. O por lo menos en la zona. Cerca de ese. Ese límite. En la parte del mercado de bonos. Aquí pueden ver. En el apriamiento de la curva. De 12 y 10 años. Espera. Está súper lento. Está mal. Ok. ¿Cómo? No sé. Aquí pueden ver cómo. Desde la bajada que tuvimos. Hemos estado subiendo. Tuvimos una pequeña bajada. Este. A la semana pasada. Pero a partir de ahí. Hemos estado en subida. Y si se fijan aquí en el 5D. Hubo un pico. Y desmadra todo. Es un glitch. Es un glitch. Pero bueno. El punto es de que. Si yo quito esta maíz. Ahí está. Bajó. En la madrugada. Estuvo aquí. Punto 17. Pero. Después ya. Pudimos subir. Estamos ahorita en punto 24.5. Entonces está bien. El comportamiento de los mercados de bonos. Aquí tenemos. Este. A ver. Un segundo. Ya. Aquí en la parte de Fidelity. Bueno. Aquí pueden ver cómo AMC. Quedó en el lugar número 25. Con el doble. Prácticamente de compras que ventas. Y GME. Nos quedan su silla. Otra vez. Reverse Report. Tenemos 1.8 trillones. Uf. Con 82 participantes. Entonces. Pues nos quedan dos días. Llegaremos a los 2 trillones. Se ve complicado. Un brinco tan alto. Pero. Bueno. En noviembre. También me sorprendieron. Entonces. No es imposible. Pero. Si se ve complicado ya. En la parte del Reverse Report. Estuvo abajo. 48%. ¿Por qué? Porque el mercado. Estuvo empujando para uno. Para otro. Mucha volatilidad. Cuando hay tanta volatilidad. La verdad es que los hedge funds. Y los market makers. Mejor se. Se controlan. Este. El mercado de cripto. Como pueden ver aquí. Verde. Los principales indicadores de cripto. Que son Bitcoin y Ether. Y Shiba. Shiba por la volatilidad. Y los otros 2%. Es como el. El SPI. Y las CUS. ¿No? Y la small cap. El DWM. La parte del Bitcoin. El semanal. Que a nadie le importa. Esto viene el Los H. Gracias. Bitcoin. Trading View. Ok. Aquí pueden ver. Como tuvimos esa bajada. Que les platicé el día de ayer. Sale. Aquí está. Aquí realmente. El soporte. El soporte de 38.600. Aguantó. Como les dije. Y aquí subió. Aquí vemos como las zonas están intentando romperla. Un toque. Dos toques. Tres toques. Cuatro toques. Pero no pueden. Y va ahorita para arriba. Ya rompió la EMA 20. Muy muy bien. El MACD se ve positivo. Aquí lo pueden ver en modo creciente. Y el RSI. En 49. Abajo de 50. Me gusta. Entonces. Pues se ve bien. El análisis. El TA del Bitcoin. Esperamos que. No vaya. Porque saben que. El comportamiento del cripto. Últimamente. Se relaciona mucho. Con el comportamiento. Del ASCUS. Del tecnológico. Del alto. Que es el rápido crecimiento. Entonces. Pues si mañana. Si nos va mal mañana. Con Apple. Y con Amazon. Pues nos puede ir mal. También. Este. Con el cripto. En la parte del Ether. Aquí lo pueden ver claramente. Como en el 61.8. ¿El 61.8? O el 71. Espérate. Es el. 61.8. Es el 78.6. No. Bueno. Aquí en el. El 61.8 de FIBO. Pueden ver. Como lo rompimos. Regresamos. Nos regresaron. Y estamos ahorita batallando. Vean la. La precisión. En serio. Amigos. Es que es increíble. Vean la precisión. De. Eh. De los soportes. El respeto que te mantiene por el nivel de Fibonacci. Es increíble. Aquí lo pueden ver como bajamos. Subimos. Un toque. Nos rebotó justo. Justo al centavo. Prácticamente. Bajó otra vez. Volvió a intentar. Nos volvió a rebotar. También. Justo. Perforó. Pero. Nos regresaron. Me encanta ver ese tipo de comportamientos. Porque nos da predictividad. Y nos da. Un poquito de. Nos permite un poquito de planeación. Con el mundo del cripto. Que realmente es una pesadilla. Para los que estamos en el cripto. Intentar analizarlo. Entonces. Bueno. Aquí lo pueden ver. En la parte de. Del MACD. Se ve también positivo. Se ve. Un MACD. Creciente. Firme. Y se ve. El RCI también. Abajo de 50. Me encanta. La combinación de. Esos tres factores. Me dice que vamos a poder romper. El Fibon. 61.8. Pues ya prácticamente. Y después. Este. Está en la zona. Ahorita también estamos arriba de la. De la EMA 20. Y si no pasa mañana. Nada. Nada extraño. Con. Con las que les digo. Con Amazon y Apple. En particular. Creo que nos va a ir muy bien. También el cripto. Este. Aquí. Ok. Aquí pueden ver. Bueno. Que pasó el día. El día de hoy. También con. Con Tesla. Tesla estuvo sangrando. Aquí lo pueden ver. Claramente. Bueno. No. Aquí no. Aquí por ejemplo. Geme. Está aquí. De metiche. No. No es contigo. Geme. Gracias por. Venir a reportarte. Pero queremos hablar de Tesla. Ok. El día de hoy. Tesla estuvo. Muy castigado. También. Es una bajada. Que venía desde ayer. Desde los mil. Que traíamos. De hecho. Llegamos a estar aquí. Si. Se acordarán. En la semana. En 1080. Bueno. 1090 incluso. ¿Sale? Y de ahí. Hemos estado bajando. Desde que empezó. Todo el. El bus. De Twitter. Right. Entonces aquí lo que pasó. Right. Perdón. Qué mamón. Perdón. Aquí. Bueno. Desde que tenemos. Todo el. El bus. De Twitter. Aquí viene bajando. 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 Y el día de hoy. Tuvo una bajadota. ¿Por qué? Porque está. La incertidumbre está. Durísima. Hay muchas. Este. Mucho ruido con las demandas. Con. Con. Problemas legales. En Twitter. Y pues. Bajó. Tesla. De mil. Que estaba. A 861. Fue el punto más bajo. Digo. Eso fue ayer. Perdón. Pero el día de hoy. Bueno. Tuvo una. Una pequeña mejoría. Del punto 60. Del punto 58. Punto 6 por ciento. Más o menos. Pero. ¿Qué creen? Ah. Esto me gusta. Aquí. Si se fijan. Al final. Al cierre del mercado. Estábamos aquí. Haciendo nuestras cosas. Viendo el rojo. Realmente. Ni notamos. Yo no noté Tesla. Este. Que tuviera este rebote. Porque estaba enfocado. A MSI y GME. Y en otras. Que sigo más de cerca. Pero al llegar aquí. Este. Aquí tuvimos una subidita. Y para cerrar apenas positivo. ¿No? Pero. Ven esta barrota verde. ¿Ven la hora? 4.10. ¿Vale? Si ven aquí arriba. ¿No? A las 4.10. Es esta vela. Bueno. ¿Qué creen que pasa a las 4.10? ¿Se acordarán ustedes? Si llevan un tiempo siguiendo Tesla. Allá por allá. Allá por allá. Por allá del 2016. Creo. O 2017. No. Fue en el 16. En el 16. Tesla adquirió una empresa de paneles. Llamada SolarCity. Esta empresa de paneles. De SolarCity. Si se acordarán. Era de Elon Musk. Él era el CEO. Era el chido. Ahí. El accionista mayoritario. Era. Pues lo que es ahorita en Tesla. Básicamente. ¿No? Entonces. Dijeron. Bueno. Ahí hubo una bajada. Obviamente. Hubo. Hubo. Mucho ruido. En esa adquisición. Porque dice que. El CEO de Tesla. Elon Musk. Le compró al CEO de SolarCity. Elon Musk. Sus acciones. Para rescatarlo. De la inversión que había hecho. Y pues. Ya ven. Conflicto de intereses. Y tonterías así. Bueno. Hubo una demanda. La demanda no fue. Ni por SolarCity. Ni por. Ni por Tesla. Como empresas. Fue por parte de inversionistas. De Tesla. Que dijeron que se vivieron afectados. Por esta compra. Porque la acción bajó. Y. Luego subió. Y luego ya regresaron. Y ya sabían ni qué decir. Y decían que. Que crean dinero. Pues que crean unos cuantos. Millocitos. De unos cuantos billones. Creo que crean. Ah. Pues aquí están. Trece billones. De dólares. Trece mil millones. Querían. En reparación de daños. Por lo que habían perdido. No sé qué. Qué creen ellos. Que habían perdido. Pero bueno. El punto es. Esta demanda estaba. Y el día de hoy. Justamente. Bueno. Aquí se actualizó. Las 4.11. Sale. Pero realmente. Es. Es esta barra. Desde a cuatro días. Esta noticia. Fue la que disparó. De hecho. Si se fijan acá. Y me voy a la barra de un minuto. Esta noticia. Fue muy buena. Para la empresa. Para Elon. Para Tesla. Porque. Bueno. Al final de cuentas. Solar City. Ya se vendió a Tesla. En su momento. Aunque los otros lloraron. Y patalearon. Lo tomamos. Hizo la traslación. Aquí pueden ver. Justo a las 4.6. Que están liberados. Como a las 4.3. Creo. Este. Se disparó. Y subió. Y de ahí. Ya no paró. Subió el 1.7%. En el After Hours. Para que una empresa. Como el tamaño de Tesla. Suba el 1.7%. En el After Hours. Es realmente. Una barbaridad. ¿Sale? Es un. Es un logro. ¿No? Es un gran logro. Subir tanto. Y fue por esta nota. ¿Sale? Entonces. Esto. Ya os comento. Por si están en Tesla. O si están interesados en Tesla. O siguen a Elon. Como yo. Tengo mi índice. Índice de Elon. Una vez tengo dos acciones. Pues porque. Las demás son privadas. Pero tengo ahí. Mi Tesla. Y tengo mi Twitter. Sí. Se concreta lo de. Lo de Twitter. Pues no. Entonces. Eso es para. Lo de Tesla. ¿Qué más les quiero platicar? Ah. Bueno. Aquí les platico. Tranquilos. Los margin calls. Ya están llegando. Al orden del día. Este margin call. Me hicieron a mí en particular. No lo quería. Pero. Ahí está. Aquí pueden ver. Este es. Para mí. Es mi correo. Hoy a 10.35 de la mañana. No se lo mandé. Hace 42 minutos. Pues lo mandé a 11.20 de la mañana. Básicamente me están diciendo. Que tengo que hacer un margin call. De 14 dólares. ¿Por qué? Porque mi cuenta. Cayó abajo. De los. De los requerimientos. Permitidos. Por estas. Eh. Estas personas. ¿No? Y bueno. Básicamente lo que es. Lo que pasa. Es de que. Pues el mercado está bajando. Y aunque AMC. Subió un poquito. Mira. El 2.5 por ciento. Pues no. No bastó. Porque el resto. Porque tengo otras acciones. Que están bajando. Por ejemplo. Es mal direct. Bajó. Y luego subió. Esta margin comisión. En la mañana. Aquí pueden ver. Como a esta hora. Pues estaba aquí muy abajo. Ya subió. Probablemente. Ya mañana. No te hagan que poner. Esos. 14 dólares. Pero. Si no. Pues voy a tener que vender. Una. Ahí tengo. En ese portafolio. Tengo unas de. GGPI. Tengo. Small direct. Tengo un chingo de acciones. Ahí. Pues pero. Las que uso. Como. Bolsa de cambio. Como morraya. Es. GGPI. Entonces tal vez. Venda. Un par de acciones de. GGPI. Ya para que me dejen en paz. Este. Y esperemos que sea. El último margin call. Ya me han hecho como. Como 8. 8 margin calls. En lo que va de este. De enero a la fecha. Está durísimo. ¿Por qué? Porque compré margin. Hice lo que. Lo que les digo que no hagan. Pues yo lo hice. Compré en margin. Y este. Tengo ahí. Unas. Unas posiciones de short. Que tenía. Luego las vendí. En Tesla. Incluso fue. Y bueno. Es un relajo. Pero el punto es ese. Que este. Ahí está margin call. Para los que. Les interese. Cómo se ve un margin call. Así se ve. Ahora. ¿Por qué a mí? Y no a los demás. Bueno. ¿Cómo les fue a los muchachos? De Citadel y Melvin. Bueno. Citadel perdió hoy. El 34.5 millones. En el 21% de su portafolio. O 161 millones. Extrapolado al 100% del portafolio. Hoy nada más. Aunque fue. Mitro. Sí perdió dinero. Melvin. El. El. Chico genio de. Este. De nuestra época. Él sí alcanzó a librarla. Él sí. Terminó positivo. 54 millones. Arriba. En el 100% del portafolio. Entonces. Probablemente. Eh. Ganó un tercio. De lo que perdió. Su compadre. Kenny Boy. Citadel. Entonces. Por eso les decía. Que fue una divergencia. Comúnmente. Van de la mano estos dos cochinos. Atascados. Pero el día de hoy no. El día de hoy. Perdió cita de él. Y ganó Melvin. Bueno. Pues este. Bien por Melvin. Pero como ya va a cerrar todo. Y se va a ir. Porque ya no pudo con la chamba. Y en junio. Cierra el chingarro. Pues no creo que le. Le sirva de mucho. ¿No? ¿Qué más tengo para ustedes? Ok. Ah. Este es el tweet. Que les mandé la mañana. Bueno. Básicamente. Era una felicitación. A todos los que están todavía en el mercado. Muchos ya corrieron. Muchos dijeron. Ya no puedo con el estrés. Vámonos. Y la verdad es que. Ahorita ustedes. Con lo que están viendo. De trimestrales. De EPS. De Dark Pulse. De los shorts. De los. De las reglas. De la NSC. De la DTSC. La 003. La 801. O sea. Todo lo que están aprendiendo. Realmente son años de curso. Hay gente que va. A la escuela de negocios. Y no sabe lo que ustedes saben. Hay gente que. Que lleva. Haciendo trading. O haciendo inversiones. En empresas grandes. Como Sura. O como algunas de esas. Y lleva años en esto. Y no saben. Lo que muchos de ustedes. Ya saben. Ya aprendieron. En unos meses. De estar en. En esta tormenta. Financiera. Que nos tocó vivir. La verdad es que. Esta tormenta financiera. Está a nivel de 2008. O de 29. O de la burboca.com. O sea. Ha estado horrible. Horrible. No crean que esto es normal. Esto no es normal. Realmente. A mí me ha tocado. Pasan años. Y ni te acuerdas. Ni te acuerdas del portafolio. Ahí lo tienes. Porque estás siendo un inversionista. No trader. Y si eres trader. Estás feliz. Porque sabes hacer el trading. Y es algo predecible. Es lo que quiere todo trader. Predictibilidad. Para arriba. Para abajo. Puedes hacer dinero. En las subidas. Puedes hacer dinero. En las bajadas. Simplemente tienes que saber. Que sea predecible el comportamiento. Y ahorita. Como usted. Como el mercado. Está horrible. No es nada predecible. No es nada amigable. Está espantoso. Y la gente que sigue aquí en la bolsa. Y que ha aguantado. Y que ha hecho DSA. Ha hecho. Un promedio a la baja. Y. Y pues. Sigue aprendiendo. Sigue cultivando. Sigue haciendo su due diligence. Su investigación apropiada. Entonces. Realmente. Felicidades. Este. Dicho. Me parece muy. Muy. Muy apropiado. Para la ocasión. Ningún mar en calma. Ha hecho. O hizo experto. A un marinero. ¿Sale? Realmente la gente se foguea. Los. Que les puse aquí. Esto. Esto yo lo inventé. Esto es mío. Recuerden que los mejores guerreros se forjan en la guerra. No en los cuarteles. Esto yo lo inventé. Pero es cierto. ¿Sale? Puedes ir a la escuela militar muchos años. Puedes estar en entrenamiento. Puedes estar yendo ahí. A tu servicio. Un año entero. Y. Realmente. Estar ahí. Cuatro. Cinco años en la escuela militar. Y no vas a hacerte un guerrero. No digo una estratega. Nada de eso. Pero también. O sea. Puede ser un guerrero. Se forja en. En las minas. De la guerra. No en los cuarteles. Es realmente. Pues están aquí. Felicidades. Les quería comentar. Les quería recalcar esto. Es realmente. Un. Un logro. Mucha gente pierde. Diez mil pesos. Y se va. ¿Sale? Muchos pierden cien mil. Muchos pierden medio millón. Y se van. Este. La verdad es que. Hemos perdido. Algunos de nosotros. Más que eso. Pero aquí seguimos. ¿Por qué? Porque sabemos. Sabemos la tesis. La hemos estudiado por más de. Año y medio. Dos años. Tres años. Cinco años. Diez años. No sé. Mucha gente lleva en esto. Mucho más tiempo que yo. Entonces. Yo no soy la persona que lleva más tiempo. En el movimiento. De la gente que me sigue. Yo no soy la persona que. Que tiene más acciones de AMC. Ni siquiera. Simplemente soy el que le tocó. Estar aquí. Todo porque. Pues tengo los medios. Tengo las computadoras. Tengo el tiempo. Para. Pues para ayudar a la comunidad. A fin de cuentas. Pero. Hay gente con más acciones que yo. Hay gente con. Con más tiempo que yo en la bolsa. Hay gente con. Con más conocimiento. Intrínseco. Con más conocimiento. Desde las tripas de la bolsa. Claro que sí. Yo no soy el más chicho aquí. Simplemente soy un. Un vocero. Un vocal. Que ayuda en lo que puede. Desde mi. Desde mi. Mi trinchera. Desde mi. Desde mi frente. Estoy haciendo. Lo que puedo. Por. Por. Por la comunidad. Pero. Todos ustedes. Son. Haces. En mi libro. Todos tienen mi respeto. La verdad es que siguen aquí. Después de haber visto su portafolio. Menos 70. Menos 60. Menos 50 por ciento. La verdad es que. Ya no tienen que ver hacia arriba. A nadie. Esto es un. Un logro. En la parte también de. El día de hoy. La SEC. Junto con el FBI. Atrapó. Y arrestó. Al dueño. Al fundador de Arkegos. Se llama Sun Kong. Este. Con una. Una. Acusación de. Manipulación de mercado. Un esquema de manipulación de mercado. Que resulta en billones. Con B. Miles de millones. De dólares en pérdidas. ¿Vale? Aquí pone. Claramente. Estamos acusando a Juan. Y a Arkegos. De. Una. Una. Vean nomás. Uf. 36 mil millones. Una. Una. Casa de papel. De 36 mil millones. Al estar. Este. Entrando. En un ciclo constante. De manipulación. De un. De un trading. Manipulador. En el cual. Luego le mentían a los bancos. Para obtener. Una capacidad adicional. Y luego seguían. Usando. Esa misma capacidad. Que les acaban. De obtener por los bancos. Para seguir entrando. En un trading. Manipulador. O sea. De unos marranos. Estos de Arkegos. Pero que creen. No son los únicos. Es una práctica común. ¿Sale? Es un ciclo vicioso. Es súper común. Y lo. Lo hace Melvin. Y lo hace. Este. Cita de él. Yo aquí le puse mi. Mi tweet a la SEC. Le puse. Excelente trabajo. A la SEC. Y a Gary. No creo que hagan. Excelente trabajo. Pero. Siempre. Si van a dirigirse. Este Matthew. Bueno. Me puse una nota. Matthew. Si me estás escuchando. Estoy de acuerdo contigo. No hacen. Excelente trabajo. Y simplemente. Que cuando te dirijas. A estas personas. A estas entidades. Tienes que ser cortés. ¿Sale? Tienes que ser educado. Tienes que darles por su lado. Porque si eres grosero. Te van a bloquear. Si eres. Un lenguaje agresivo. Ni te van a leer. ¿Sale? Y después. Cuando hagan otra cosa. Que quieras poner algún comentario. Ya vas a estar bloqueado. Ya no vas a poder. Entonces. Siempre amigos. Esto también aplica para ustedes. Cuando vayan a poner alguna nota. Algún comentario. En alguna de las reglas. De la. De la. Este. Dicici. O la. La. NCC. O de donde sea. De la misma SEC. Siempre por favor. Sean educados. Sean respetuosos. Entiendo que todos estamos molestos. Y sé que no trabajan. Sé que son unos flojos. Que no has ven todo el día. Youborn. Entiendo. Pero. Bueno. Vamos a ser educados. ¿Sale? Y vamos a ganar. Su. Apoyo. Con nuestra educación. ¿Sale? Entonces. Pues ahí puse. Entonces. Me puse. Excelente trabajo. Muy bien. A los dos. Bravo. Bravo. Palamayita en la espalda. Pero. Algún comentario. De cuándo. O cómo va la investigación. Que se está haciendo. Por los mismos cargos. Que es. Que. Me metieron a Arkegos. Para Citadel Escándal. Kenneth Griffith. Que hace las mismas tácticas. Con Citadel. Por favor. Échenle un ojo. Este. Si no lo han hecho ya. Gracias por el trabajo duro. Yo sé que no es el trabajo duro. Pero. Entiendan. Hay que ser educados amigos. ¿Sale? Hay que ser polices. Siendo groseros. Siendo patanes. No consigues nada en la vida. ¿Sale? Esto aplica para la SEC. Y aplica para. Para tu familia. Y aplica para tus vecinos. Para tus compañeros de trabajo. Siendo un grosero. Y siendo un maleducado. No vas a conseguir nada en la vida. Solo que te bloqueen. Que te ignoren. Que te. Que te. Beten. Entonces mejor. Sea inteligente. ¿Sale? Sea educado. Y gánate a las personas con tu educación. Continuamos. Bueno. Ya para terminar. Rusia. Terminó. O paró. El suministro de gas. A Bulgaria. Y a Polonia. ¿Por qué? Porque no quieren pagar en rublos. Dice que. Tienen sus dolarucos. ¿Para cuándo? Dice que no. Que quieren rublos. Dice que no van a pagar. Entonces les van a cortar el gas. Como cuando uno deja de pagar la luz. O deja de pagar el gas. Te lo cortan. Y te queda sin luz. Y te queda sin gas. Bueno. Aquí. Los chicos de Polonia. Y de Bulgaria. Lo están haciendo así. Y que se tengan las consecuencias. ¿Sale? Porque. Dice Polonia que llevan años. Trabajando en no depender de Rusia. Bueno. Entonces. ¿Por qué no dejaron de depender de ellos? ¿Y por qué les pidieron fiado? Y luego no quieren pagarles. ¿Sale? En el momento que dijeron. Quiero que me paguen con rublos. Y que aceptaron su gas. Se comprometieron a pagarles a Rusia. Con rublos. Ahora. Agarraron su gas. Lo consumieron. Y ya no quieren pagar. Oye. Qué chido. Los de Polonia. Mira qué gandallas. No estoy de acuerdo con eso. La verdad es que. No estoy de acuerdo. Perdón. No estoy de acuerdo con lo que hace Rusia. Pero tampoco estoy de acuerdo con lo que hace Polonia. ¿Cómo que le pides el gas? Te lo consumes. Te lo acabas. Y luego no quieres pagarlo. No pues. Si llevabas años trabajando en esto. Y ya no dependías de Rusia. Era para cuando dijeron. Ah. ¿Qué onda? Te mando el gas de abril. Y le dijías. No compadre. No lo quiero. Además. No te quiero ni verca. Ni me saludos. Si nos conocemos. Ni me acuerdo. Sácale la vuelta. ¿Vale? O sea. Pórtate así. O sea. Pero desde el principio. O sea. Hazte el digno. Antes de pedir el favor. Antes de pedir el servicio. Porque si lo haces después. Ya no es el digno. Ya es un gandalla. Y eso es lo que está haciendo la gente de Polonia. Y espero que también los obliguen a pagar. Porque los de Rusia. Están quitando barcos. Están quitando casas. Están quitando propiedades en el resto del mundo. A los oligarcas rusos. Pero. Y estos güeyes de. Por ejemplo. De Polonia. Que usa el gas. Y no lo quiere pagar. Pues como ahí. ¿Qué? ¿No? No. No. No creo que sea correcto. Pero bueno. En la parte de los trimestrales. El día de hoy fue un día muy completo. Como les dije. Tuvimos el día de hoy a Ford. Que tuvo un EPS de 0.38 contra 0.87 esperado. Superas expectativas. En un revenido de 32.1 billones. Contra 31.13 billones. Superas expectativas. Y. Algo que dijeron que. Bueno. Se acordarán que el corte pasado. Tanto. Amazon. Como Ford. Usaron su participación en Rivian. Como un asset. Como un activo. De su trimestral. Y eso elevó sus números. Bueno. Pues ahora. Les jugó en contra. Porque Rivian está bajando en el piso. Entonces. Pues ahora les jugó en contra. Por eso. Los números. No fueron mejores. En Qualcomm igual. Esto me dice que. Muy bien por el sector automotriz. Qualcomm. En el sector. En el sector tecnológico. En la parte de los micros. Tuvo un EPS de 3.23. Contra 2.91. Esperado. Superbit. Casi del 10%. Muy muy bueno. Y en la parte del revenue. Tuvo 10.7 billones. Contra 10.4 billones. Que esperaba. Superbit. También muy bien. Y el forecast. Este fue lo que mejor le fue. 10.5 billones. Para forecast. Contra. Perdón. 9.5 billones. Que estimaban. ¿Sale? Entonces. Realmente esto es muy. Muy muy bueno. El forecast. Es casi un billón más. De lo que esperaban. Esto es hermoso. ¿Sale? Bueno. Siguiente. Pinterest tuvo un EPS de 10 centavos. Contra 4 centavos que esperaban. Un bit de casi el doble. Muy bien. El revenue. Tuvo de 574 millones. Contra 572.9 millones. Que esperaban. Un bit. Raspando. Pero fue un bit. Y. Su. Su cantidad de usuarios. Activos. Mensuales. Cayó un 9%. También se esperaba. En la parte de Paypal. Tuvimos un 0.88 de EPS. Contra 0.88 esperado. Tablas. Fue lo que. Se cumplió. Las expectativas. Y saben que en el mercado. Eso es prácticamente verde. Es un bit. El revenue. Fue de 6.5 billones. Esperaba 6.4 billones. Estuvo ahí. Este. 100 milloncitos más. Muy bien. El forecast. Llegó bajo. Bajó. En 80 centavos. Por EPS. En el EPS. De lo que esperaban. Esto. Le jugó en contra a Paypal. Y. Les puede jugar en contra mañana. ¿Vale? En la parte de meta. Que es el principal. El día de hoy. El EPS. Fue 2.72. Contra 2.56. Esperados. Un bit. Muy buen bit. Casi. 8%. El revenue. Fue de 27.9 billones. Contra 28.2. Billones. Ahí no alcanzó. Faltaron ahí. Como 3. Como. Como 300 millones. Muy poco. Pero. Bueno. No alcanzó. En los. Usarios activos. Diarios. Fue 1.96. Billones. Contra 1.95. Billones. Un bit. En los usuarios activos. Menciones. Fue de 2.94. Billones. Contra 2.97. Billones. Que esperaban. Ahí no alcanzó. Y por último. En el. El revenue. Promedio. Por usuario. Fue de 9.54 dólares. Contra 9.50 dólares. Que esperaban. Fue otro bit. Entonces. Como pueden ver. Meta. Tuvo 2 rojos. Y. Este. 3 verdes. Aquí. Ojo. Esto disparó la acción. Aquí lo pueden ver. Aquí. Hasta arriba. Hasta aquí. Cerró. Meta. 170. 175. Y. Llegó hasta los 207. O sea. Está muy. Muy. Arriba. Ahorita. No me gusta tanto. Esta. O sea. No tiene sentido. Esta subida. Con. Con lo. Con. Con lo que reportó. La verdad. Pero. ¿Por qué subió tanto? Por. Por lo que reportó. No. 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 No fue por eso. Ok. Ahí me pusieron en el Twitter. Este. Mis amigos. Los. Apes. Gallegos. Este. Que. Una exageración del mercado. Sí. Sí. Creo que está exagerando el mercado. Pero. Está exagerando. Porque ya había exagerado. ¿Sale? Y si fijan. Facebook. Venía. Sangrando. Desde los 240. Que estaba aquí. Este. El 5. ¿Sale? Y aquí pueden ver cómo ha estado bajando las últimas tres semanas. Horrible. De 240. Llegó a 170. Y también sin ninguna noticia aparente. El mercado ya estaba descontando. Duramente. Incluso. Desde la semana pasada. Se. Se agudizó el castigo. Estaba. Miren. 216. Y bajó a 170. O sea. Bajó. 20% en una semana. ¿Por qué? No hubo nada tan. Tan grave. Hubo muchas noticias pequeñas. Pero no fue por eso. Fue porque el mercado ya estaba descontando. Que iba a fallar en todos sus números. En el. En el trimestral. Entonces. Al llegar aquí abajo. Pues ya. Casi que este punto era como. Sí. Va a fallar todo. A la basura. Vámonos. Pero. ¿Qué creen? Pues. Que no falló todo. Que tuvo. Tuvo tres buenas. Tres de cinco. Pues. Eso. En mi primaria. Era pasar. Entonces. Pues. Se fue para arriba. Se fue de. 172. Hasta 210. Llegó a estar. Entonces. Realmente es por eso. Ahora. No descarto. Una corrección del mercado. Como saben. Estos. Momentos. Están tan volátiles. Bajó mucho. Pum. Subió mucho. Pum. Ahora. Espero. Que el día de mañana. Bueno. Aquí. Tengo la plumita. Pero. Que aquí. Que. Baje poquito. Y suba. Baje. Suba. O sea. Como dice. Un. Un. Banderín. Que se forme. Para. Este. Consolidar. Esta zona. Y regresar a los 200. Eso sí. Pero. Sí. Espero que baje. De los 200. Y que esté subiendo. Bajando. Subiendo. Bajando. Haciendo un banderín. Y. Pues. Que al final de cuentas. Termine bien. Pero. Sí. Esto sí. Creo que es una sobreacción. Definitivamente. Pero fue. Porque el mercado. Ya había sobre reaccionado. Pero a la baja. Esperando lo peor. Del trimestral. ¿Sale? Es lo que esperamos. Este. Es lo que tengo para ustedes. Acuérdense que. Eh. Bueno. Para mañana. Es el día de. Es el día más importante. Después de 4 de mayo. Con los marranos de la FONC. Entonces. Prácticamente mañana. Esperamos. A los big boys. A los. A los perros grandes. A los perros peludos. De la jaula. Que es simplemente. Pues ya lo saben. Nuestros muchachos de Amazon. Y Apple. Son los que controlan el mercado. Este. Uf. Va a ser bueno. En Amazon. Eh. Ojo con estos números. Esperamos en EPS. De 8.55. Esperamos un revenue. De 116.4 billones. Y. En el sector de AWS. 18.3 billones. En la parte de Apple. Esperamos. Eh. 1.43. Eh. De EPS. Y 93.89. Billones. De revenue. También tenemos otros. Como Twitter. Este. Aquí no. Como Twitter. Que. Eh. También le porto mañana. Con todo lo de Elon Musk. Va a estar buena la cosa. Aquí lo pueden ver. Este. Esperamos. Eh. Un EPS. De 0.03. Y. Un revenue. De 1.2 billones. ¿Sale? Y. También tenemos a Hood. Que le vamos a echar un ojo. Por supuesto. Le puse el LOL. Porque me voy a reír mucho. Sí. 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 Sé que soy mala persona. Y sí. Sé que no debería reírme. De la desgracia de los demás. Y que van a correr al 9% de su. De su plantilla laboral. Mi corazón está con ese 9%. La verdad es que la empresa son unos marranos. Y realmente la quiero ver. Solo la quiero ver quebrada. A esta maldita empresa. Entonces discúlpenme. Este. Es mi gusto culposo. Ver a Hood sufrir. Entonces. Mañana nos dan. Esperan perder .36 centavos. En el EPS. Negativos. Claro. Y el revenido de 355 millones. Y desperdían al 9% de su plantilla laboral. ¿Sale? Entonces. Me siento mal. Pero sí. Me da gusto. Aquí están todos los de mañana. Aquí pueden ver. Las puse desde el otro día. Amazon. Roku. Intel. También está Intel. Esa me faltó. Otra voy a agregar. Mastercard. También hay que vigilarla. Para ver el hábito de consumo. Que. Ya les dije yo. Con la parte de Visa. Visa nos dijo que el consumo va muy bien. Que va subiendo. Entonces. No hay. No hay una baja en el consumo. En el consumidor final. A fin de cuentas. Esto es muy bueno. Si más cerca nos lo confirma. Esto nos va a decir que no está. Estamos en una zona de recesión. ¿Sale? Los números que hemos visto esta semana. No nos dicen recesión. Fort arriba. Ama. Este. Bueno. Nada más. Paypal arriba. Meta. Visa. Microsoft. O sea. Realmente. Los números no están diciendo recesión. Están diciendo. Vamos bien. Y vamos a estar mejor. Para. Para el siguiente cuarto. Todos. Todos los números han. Algunos han fallado. Han quedado cortos. Pero. Todos han tenido un forecast. Muy bueno. Para Q2. Aún. Con la. Con el problema. Con Shangai. Mañana espero. Un problema con. Con Apple. ¿Sale? Aquí está Amazon. Con Apple. Espero un problema. Con la cadena de suministros. Por el sector que está. Ahorita afectado. Por Shangai. Por China. Que está cerrando todo. Porque a un niño. Le dio gripe aviar. Este. El gripe aviar. Si es cierto. No les comenté. Pero. Hay un caso de gripe aviar. En humanos. Primer caso que se registra. Creo que va a estar. Se puede ser inventado. Como me pusieron por ahí. Si. Claro que puede ser inventado. Manipulación de información. Porque quienes. Ya les dije. No voy a repetir otra vez. Pero. Cerrar su mercado. Perjudicar. A Estados Unidos. Mandarlo a un. Staxation. Que es. Inflación. Con. Recesión. Y. Partir de toda la. Mauser. Y China. Y su compadre Rusia. Irse agarrados de la mano. Con la puesta al sol. Sale. Es lo que quieren. Vamos a ver. Que hace Jerón. Para evitarlo. Sale. Porque. Nuestra economía. Por lo menos. Está más atada. A la de Estados Unidos. Que a la de China. Entonces. Si me preguntan. A qué equipo le voy. Pues le voy al equipo. Al equipo USA. Porque. Los tengo aquí arriba. Y. Este. Si le va mal a ellos. Nos va mal a mi México. Pero segurito. Entonces. Ya saben. Vemos Roku. Vemos. Roku. Vemos Amazon. Antes de abrir el mercado. Vemos. Sobre todo. Mastercard. Mastercard va a ser fabulosa. Y McDonald's. Son hábitos de consumo. Esto es muy muy importante. Domino's Pizza. También va a ser buena. Y después. Vamos a ver a Robinhood. Vamos a ver Intel. Amazon. Apple. Y ya. De los que me interesan. Sale. Bueno. Este. Qué más les tengo por ahí. Que les digo. Creo que Apple va a tener problemas. Por la. Por las. Especialidades del iPhone. Y. Por las partes. Por las partes. Cerradas en Shanghái. Y también. Esto va a afectar a Amazon. O. Por. Por. Por su problema que tiene con la cadena de suministros. Que hay. Cientos de buques. Parados. En las costas de China. En las costas de California. En las costas de. De. Nueva York. De todos lados. Están. Cientos de buques parados. Que llevan ahí semanas. Que no pueden descargar. Porque no hay cómo. No hay manera de descargar. Esta es la cadena. La cadena de suministros. Está siendo. Apaleada totalmente. Y esto. Obviamente. Espero. No espero de que quieras. Sino que creo. Pues que va a afectar. A Apple también. Pero aún así. Creo que van a. Creo que les va a ir bien. Espero que les vaya bien. Realmente. Quiero que les vaya bien. Este. Porque. Pues. Si les va mal. Nos vamos a ir. A todos nos va a ir mal. ¿Sale? Bueno. Esto es lo que tengo para ustedes amigos. Muchas gracias por su. Llegada al final del video. Por favor. No olviden. Desde aquel video. Dejar un comentario. Un saludo. No les cuesta nada. Y me ayudan con el algoritmo de YouTube. Si no se han suscrito. Suscríbanse al canal. Por favor. Recomiéndenos con otras personas. Que les gusta invertir en la bolsa. Para que. Este. El video llegara a las personas. Y combatir el food. Que al final de cuentas. Es todo lo que queremos. Muchas gracias a todas por su tiempo. Y buenas noches.